Muy buenas chicos sean bienvenidos al canal, el día de hoy vamos a alimentar a bastantes de nuestras colonias que algunas ya han progresado y otras no porque son especies grandes de hecho en este vídeo les voy a desbloquear una nueva especie pero quiero aclarar que la especie que les voy a desbloquear o sea que me refiero a que les voy a mostrar que es una nueva especie para nuestra miniserie pues quiero aclarar que esa no es la única que tenemos de esa especie tenemos más reinas y tenemos más reinas de otras especies pero por el momento les voy a mostrar solo algunas y es que comenzamos con la reina roja que ya se ha desarrollado bastante bien y es que todo parece indicar que es feidole tepicana y vean que es increíble lo que ha puesto ahora en tanto a huevos, larvas y pupas y pues debemos aclarar algo y es que lo más correcto o lo que la gente normalmente hace es darles poco alimento, darles un alimento una vez pues si un alimento a la semana vaya a sus colonias pero yo no, yo los alimento día tras día tras día obviamente con porciones pequeñas por ejemplo zancudos, insectos pequeñitos y pues bueno no hasta el momento se están acabando lo que yo les doy entonces eso pues debe ser buena señal además de que están muy activas, están poniendo muchos huevos la reina y bueno pues esta es la reina roja como pueden ver tiene bastantes sobreritas parece ser feidole pero eso no lo vamos a saber aún sino hasta que esta reina cuente ya con lo que serían soldados entonces por el momento pues no lo podemos saber incluso ni siquiera soldados medianos no no no, sino hasta que tengan los super soldados pero por el momento parece ser que si podría ser feidole tepicana pasamos a la reina azul y es que la reina azul parece ser otro tipo de feidole que aún no sé muy bien cuál sería de hecho tengo que ponerme a investigar porque hay varias EPs parecidas aquí donde yo vivo pero algo me dice que aún no estoy muy seguro de qué especie podría ser y es que a pesar de que en cámara se vean casi igual hay pequeños cambios para empezar la reina tal vez en cámara no se note mucho pero en persona si la reina no está tan es que la otra está más anchita la que les digo que parece feidole tepicana está más anchita esta reina que estamos viendo aquí a pesar de que en cámara se vea bastante bien es un poco más pequeña que la tepicana las sobreras también son ligeramente más delgaditas e incluso se ven amarillitas mientras que las tepicana pues se ven completamente obscuras que es como suelen ser pues las tepicana aquí pues vemos que esta reina al igual que la tepicana está poniendo demasiados huevos esto se debe a que como ya lo dije yo a mis colonias desde el momento perdón desde el momento en el que capturo a la reina les doy agua azucarada obviamente en pequeñas proporciones les pongo a lo mejor cada dos o tres días para que tenga energías y pueda seguir poniendo huevos en cuanto tuvo sus primeras dos sobreras les di un mosco pequeño entonces no hubo problema lo pudieron destrozar con facilidad y ahorita pues no ha pasado ni dos meses y ya han crecido pues bastante no voy a decir que una gran locura pero para hacer su primer puesta pues se ven bastante bien y es que si son bastantes las que hay aquí es una cosa increíble y de verdad que quiero decirles que vamos a continuar nuestra serie de los cuatro reinos solo que ahora les estoy mostrando como se alimentan pasamos a la reina morada la reina morada como pueden ver también está más anchita una cabeza un poco más grande más cuadrada por lo cual también podría ser feidolete picana y es que las feidolete picana pues tienen esa característica que la reina se ve como más anchita de la cabeza un poco más cuadradita pero como ya lo dije anteriormente hay que esperar hasta que nazcan los primeros soldados y por soldados no valen pequeñitos porque muchas veces se pueden confundir entre especies no, no, no hasta que nazcan los soldados gigantes bueno, aquí pues les dimos una cucaracha que realmente a pesar de que se está moviendo y así no representa ningún peligro porque está completamente aplastada entonces ya solo pues se están moviendo las patitas y quiero aclarar que esta cucaracha es de criadero pero pues es una cría de una especie un poquito más grande entonces pues es lo que hay luego la reina de los hongos la reina verde no estaba creciendo en su tubo porque el hongo si le estaba afectando y lo que hicimos fue pasarla a un recipiente más grande a un recipiente donde no hubiera hongos y aquí la tenemos esta reina tiene una característica muy interesante y es que es entre amarilla entre rojiza una cabeza muy cuadrada mandíbulas no sé como picuditas no sé cómo decirlo obreras muy amarillas y es que esta feidole es increíble a lo mejor y ya contamos con tres especies diferentes que serían las tepicana las que vimos anteriormente de la reina azul y estas la reina verde pero hasta ahorita pues solo son conjeturas no no es que realmente si sean tres especies diferentes pero parecen ser como pueden ver también esta ha pasado lo mismo con esta que con las otras las hemos estado alimentando bien y han estado creciendo pues bastante bien la verdad no se están quedando atrás ninguna ni nada así que ahora les quiero mostrar algo más bonito y es que tenemos aquí a nuestra reina a la reina de los gigantes y es que la reina de los gigantes o mejor dicho una camponotus ya ha puesto bastantes huevos tiene como cuatro o cinco de hecho en este video los veremos en cuanto a enfoque y de verdad que es muy increíble ver a estas pequeñas que en realidad para ser hormigas están muy gigantes porque estas camponotus pues van a crecer una locura claro si se logra andar y algo por lo que yo me preocupé es porque viéndola de cerca con la cámara en la parte superior de su espalda por así llamarlo de su jorobita vaya de donde tenía las alas hay como un puntito que me hace preguntarme si eso es un ácaro pero luego la he grabado desde otra perspectiva y ahí sí que ya no he visto si era un ácaro o no aquí pues vemos que trae como cuatro huevos en la boca pero hay que aclarar que ella dejó algunos tirados atrás y aquí pues ya los soltó porque le dimos una gotita de agua azucarada y pues se puso a beber pero tuvimos que cortar porque se quería venir a donde nosotros y bueno chicos llegó el momento de presentarles a una nueva reina por fin ha llegado han llegado desde otro planeta y es que a los cuatro reinos que tenemos y a la reina de los gigantes se les ha sumado una nueva competidora y es que parece ser que han llegado alienígenas a nuestra serie y por alienígenas no me refiero a realmente alienígenas no 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 sino que esta hormiga sí que parece un alien pero no lo es porque pues está aquí en el planeta tierra pero en nuestra serie va a ser un alienígena y es que vean esa cara díganme que no parece un alien es una cara muy monstruosa muy aterradora pero debo de admitir que como especie es muy bonito aunque tenga una cara así como de espanto que si pones el dedo en medio de esas mandíbulas te lo puede arrancar pues no la verdad es que da mucha ternura y es que esta odontomachus o odontomachus no sé como prefieran decirle ustedes yo le digo de ambas formas realmente me da igual bueno les comentaba y es que esta odontomachus también ha avanzado de baseada y es por lo mismo la hemos alimentado con agua azucarada y cucarachitas bebés pero tiene una cantidad de huevos pues bastante buena para lo que son esta especie de hecho aquí la vamos a ver porque esta especie pues tengo entendido que no pone tantos huevos al inicio y pues aquí ha puesto como unos 7 6 por ahí no es que se distinga mucho pero pues es un avance y claro que estoy muy emocionado con criar esta especie y como ya lo dije y espero hayan puesto atención no es la única reina que tenemos de esta especie y no son las únicas reinas las que estamos viendo las que tenemos tenemos todavía otras especies e incluso especies que ya vieron en mi canal repetidas pero todavía no llegó el momento todavía no ha llegado el momento de mostrarlo así que ustedes tranquilos y avancemos juntos para ir viendo los progresos de estas hermosas hormigas vean es increíble es que esta hormiga de verdad que es increíble y yo el terrario que construí la vez pasada el terrario del castillo que si no lo han visto lo pueden ver en el video anterior en el video de los escarabajos hercules en ese terrario yo quiero meter a estas una vez que inician a crecer una vez que sean unas 10 o 15 claro si es que sobreviven yo lo estoy viendo todo muy positivo pero es que a veces pasa con las hormigas que llevan un avance muy bueno y de un día para otro mueren pero si no sobreviven yo las pienso meter en ese terrario ese terrario está pensado para ellas y es que como ya lo saben pues ellas prefieren más zonas con tierra y humedad así que pues ya pensando eso yo si tenía planeado hacerles un terrario y ya cuando lo hice pues dije este terrario tiene que ser para ellas vean eso es que realmente es increíble y tiene unas mandíbulas muy poderosas y no solo mandíbulas sino que si no mal estoy esta especie cuenta con aguijón es de verdad increíble por lo visto ahora no se quiere llevar su cucaracha pero en otras ocasiones si lo hace incluso pues lo hemos visto ahorita que nos acercábamos al algodón se veía pues ahí cadáveres pasamos con nuestro imperio dorado con nuestras anoplolepis gracilipes y es que quiero que vean están haciendo una mega hilera para poder llegar a su alimento esta vez les he dado cucarachas pequeñas pero no ha sido ni una ni dos no de hecho les he dado más pero pues ya se habrán llevado algunas y agua azucarada que es un líquido que a ellas les fascina y es de verdad increíble quiero que estén atentos al canal porque tengo planeado hacer un video pues algo nuevo un video especial vaya y solo espero que me salga bien porque si logro hacer ese video va a ser increíble otra de nuestras noticias importantes nuestro pequeño o mejor dicho pequeña porque ya no parece ser el rey sino la reina parece ser que si está cargada y es que la hemos visto desde más cerca y vean parece ser que si está cargada y que a lo mejor va a poner este va a tener sus crías aquí eso podría ser un problema si podría darnos ventaja también porque en caso de que ponga sus crías si son demasiadas eso nos va a venir pues como alimento para las hormigas que es lo lo principal de este canal este y pues si este principalmente eso alimento para las hormigas bueno chicos espero les haya gustado el video de hoy espero se le hayan pasado super bien perdón si no comento ahora muy fluidamente pero ahorita pues no puedo por un tema y bueno chicos nos vemos hasta la próxima bye bye